Y sé que no eres feliz, que no andas bien, que has pensado regresar, y sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Bueno, estoy contenta, estoy nerviosa todavía, porque sí, porque estuve acompañando a Ani Gutiérrez, a Ana Laura Gutiérrez, en su nombre artístico, nosotros nos conocemos como Ani en el canal, nuestra maquillista, pero no nada más maquilla, también conduce, canta, baila y hace muchísimas cosas, una persona muy profesional, y bueno, ha dado un concierto en una famosa plaza, aquí en Campeche. Ani, primero que nada, cuéntame, ¿cómo es que naces ser cantante? ¿Cómo es que te das cuenta de ese gran talento que tienes? Pues bueno, yo desde muy pequeña estaba sumergida en el mundo de la música, porque desde muy chiquita me metí a clases de piano, creo que desde los cinco años, en la Secretaría de Cultura daban clases de piano, y ahí pues empecé mis peninos en la música, y tiempo después, bueno, ya crecí, de repente mi mamá estaba en un coro en la iglesia de San Francisco, y me acuerdo que yo corregía a las muchachas que estaban en el coro, y entonces el señor que tocaba, Don Goyo Brito, me decía, ¿por qué no intentas cantar? Estás entonada, ¿no? Yo le decía, no, es que yo no canto, yo no canto, y así poco a poco, hasta que un día se me quitó la pena, y pues en un programa de televisión, me parece, que fue la primera vez que pisé un escenario para cantar. La experiencia más bonita que has tenido durante toda esta trayectoria. Sin duda, la presentación del disco Mi Sentir, en el año 2011, sí, yo creo que sin duda fue una experiencia inolvidable, cuando termina el concierto, todo el público, todo el teatro se puso de pie, a aplaudirme como, no sé, un minuto yo creo, creo que eso fue de verdad que lo más padre que me ha pasado, nunca había sentido tanta energía positiva. Y ya para finalizar esa entrevista, Ani, unas palabras concretas, breves, pero llegadoras. Para todas aquellas personas que te están viendo en casita, que a lo mejor ya se dieron cuenta que tienen una voz agradable, o que tienen el talento, y no se arriesgan por miedo al que dirán, porque no tienen la oportunidad, ¿qué les puedes decir a todos ellos para que den ese paso más? Que confíen en ellos, yo también dudaba de mí en un principio, pero que confíen, que sigan su sueño, esto yo alguna vez lo jugué, de cuando estaba chiquita, jugaba a ser cantante, y pues ahora ya hecha una mujer derecha y derecha, como dirían, lo soy, entonces que sigan sus sueños, que si eso es lo que realmente les gusta y lo que quieren, que no descansen hasta conseguir lo que en verdad desean. Ay, chava, pero tenemos que descansar aunque sea una horita para dormir. Ana Laura Gutiérrez, una excelente voz, la voz inigualable del estado de Campeche, muchísimas gracias por invitarnos a este evento, y por cierto, vamos a llevar un regalito hasta ya de mañanazo para toda aquella gente que les gustó el concierto o que estuvo aquí en plaza, échannos una llamadita, la dinámica para ganarte un disco de Anita, te la van a decir los conductores ahí, así que yo regreso, cámaras y micrófonos, hasta el estudio de mañanas.